Antes de comenzar con el video quiero que vean el análisis a la primera temporada de dicho anime record of Ragnarok Os dejaré un link abajo en la descripción de este video por si no lo han visto En caso que si como siempre si quieres que siga subiendo más de contenido animado este video debe superar las 100 visitas o 100 likes Para eso os invito a darle like a este video, compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos Ahora si la segunda parte de la batalla entre el dios y el hombre da comienzo Conforme llegamos a la quinta ronda Ragnarok, las reglas son simples La muerte de la raza humana Record of Ragnarok temporada 2 fue estrenada el 14 de abril de 2023 La continuación del manga escrito por Takumi Fukui y Shinya Umemura E ilustrado por Chika Aji Con las voces de doblaje de Fernanda Morales como Brunilda Erika Ugalde como Goul Jorge Badilio como Kojiro Sasaki Gabriel Basurto como Jack el Destripador Alejandro Orozco como Alcides Barra Hércules Salvador Reyes y José Luis Piedra como Tamemon Raiden Sergio Lorel como Shiba Pepe Toño Macías como Buda Gautama Miguel Ángel León como Ebisu Y Miguel Ángel Ruiz como Soji Okita Esta serie nos muestra a los dioses Quienes cada mil años se reúnen en el congreso del Valhalla Después de 7 millones de años de la existencia e historia humana Los dioses al ver tanta maldad causada por los humanos Ellos deciden por unánime la extinción Sin embargo la única que se opone es Brunilda Diosa y jefa de las Valkirias junto con su hermana Goul Ella propone que la humanidad debe tener una última oportunidad para demostrar su valía Y enfrentarse a los dioses en batalla Entonces los dioses comienzan a ejecutar el Ragnarok Un torneo donde 13 humanos históricos Pelearán contra 13 dioses más poderosos En un combate a muerte Cuerpo a cuerpo Uno a uno Cuya voluntad de la humanidad se decidirá Si logran ganar 7 victorias La serie en su totalidad aquí alarga los combates con la historia O el pasado de los peleadores ya sean humanos o dioses Comenzamos con Hércules El cual contrario a su historia mitológica Donde es un semidios Hijo de Zeus y una mortal Él mató a su esposa Megara e hijos Debido a la locura de Hera En el anime es un héroe de nombre Alcides Quien a pesar de ser lánguido de condición física Siempre estaba dispuesto a proteger a los débiles A pesar que muchos lo vean como un burdo intento de héroe Sin embargo demuestra su valía Cuando bebe la sangre de Zeus O también llamada Ambrosía La cual le permite enfrentarse a la caballería Y guerreros enviados por Ares Quienes deciden destruir a la humanidad en Tebas Debido a su maldad Debido a que Alcides no se rinde Y enfrenta a cada guerrero de Ares Zeus le da la oportunidad de convertirse en un dios Alcides acepta Con la condición de que perdone las vidas humanas Zeus confirma esta decisión Y los dejó vivir millones de años más Hasta la reunión en el congreso del Valhalla Eres un verdadero hombre Entonces Por otra parte la historia de Jack el destripador Quien ha matado a muchas prostitutas Comenzando con su madre desde pequeño Ya que ella no lo amaba realmente Y solo lo mantenía vivo Ya que creía que su gran amor Y padre del joven iba a volver Pero ya que dicho hombre se casó con otra mujer La madre de Jack Mary cae en depresión Jack ve los colores de las emociones Y al ver que la emoción de Mary no es amor Él decide ejecutarla Iniciando así la historia del niño Que se volvió un monstruo Y en ese momento no sabes a quien apoyar Si a Hércules quien es un dios que representa al bien O Jack quien es un humano histórico Que representa al mal Destruiré a cualquiera que no se pueda decidir Destruiré a cualquiera que no se pueda decidir Ferb y yo no nos podemos decidir La batalla se da en un escenario igual a Londres Mientras ya convierte cada objeto que toca en divino Para así dañar a Hércules Nuestro semidios debe responder a los ataques con su garrote El cual se fortalece con sus 12 trabajos Los cuales según el mito Son efectuados para que así Hércules fuera perdonado De ejecutar a su propia familia Al final gana Jack el destripador Pero el final no es para nada feliz Ya que muchos humanos de Tebas apoyaban a Hércules Y le lanzan piedras a Jack Por ser el asesino del héroe Ni siquiera Goul pudo resultar feliz De tal victoria humana Pero no la culpo Jack es un monstruo terrible La segunda batalla en esta temporada 2 Es de Tamemon Raiden El luchador de sumo más fuerte y poderoso Versus Shiva El dios de la destrucción Aquí nos cuenta una supremacía olímpica Por parte de ambos bandos dioses y humanos Debido a que Tamemon Raiden Era un niño que no podía levantarse Entonces sus padres rezan a los dioses Para que Tarokuichi sea muy fuerte Y poderoso Con el tiempo el joven Seki Desarrolló una fuerza física divina Y sobrehumana La cual utilizó para pelear en el sumo Y ganar los combates Este era un arduo trabajo El cual ejecutó debido a que muchas personas En su pueblo estaban sufriendo de hambre Mientras que la historia de Shiva El cual junto a su amigo Rudra Se enfrentan a muchos de los mil dioses hindúes Y cruzando la montaña Sin embargo Después de tantas victorias Shiva y Rudra se enfrentan Entre sí Para determinar quién es de ellos dos Es el dios más poderoso Resultando ser Shiva el ganador Y llegando a la cima de la montaña de los dioses Como podemos apreciar Tanto Shiva como Tamemon Demuestran su valía ante sus razas Y demuestran quién es el más fuerte Efectuando una pelea a puñetazos Como Zeus vs Adán En la primera temporada Con quemaduras de cuerpo incluidas Al mismo tiempo Tarokichi carga con las esperanzas De su pueblo Y es apoyado por peleadores de sumo A los cuales se enfrentó Junto a su maestro Y Shiva Carga y es apoyado por los dioses hindúes Que enfrentó incluyendo a su gran amigo Rudra Vaya Eso explica muchas cosas Al final gana Shiva Aunque fue una batalla probando su fuerza Ya que Tamemon estuvo a punto de ganar Debido a que él le arrebató al dios de la destrucción Sus tres brazos Y solo pudo ganar Shiva Gracias a la piroquinesis Con tres batallas ganadas por los dioses Y dos derrotas Pensaba que iba a finalizar Siendo los ganadores los dioses Sin embargo como dije al principio del video Y no sabía El equipo ganador debe efectuar siete victorias Lo que significa que esto aún no ha acabado Esperen la tercera temporada Donde Buda se pasa al lado humano Voy a pasarme al lado oscuro Esto cambia el juego por completo Y al momento en que Buda decide enfrentarse a los dioses Su contrincante es Bishamonten El cual efectúa la combinación de los siete dioses de la fortuna El Cero Fuku Y para más resultados Lean en manga O esperen la segunda mitad de la temporada 2 O temporada 3 Voy a luchar del lado de los humanos Gracias No te metas con nosotros Eres un dios ¿De qué estás hablando? Record of Ragnarok Record of Ragnarok es una de las mejores series animes de pelea A pesar de tergiversaciones Y diferencias a las historias mitológicas Y también puede que se haya modificado la historia humana En muchos casos se entienden los cambios Contiene emocionantes peleas E interesantes historias Tanto del dios y hombre Si eres un fan de la mitología griega Nórdica Egipcia Hindú O todo lo relacionado con mitología Como yo Entonces se los recomiendo mucho Mi calificación final para la temporada 2 De Record of Ragnarok Aún se mantiene con perfecta De 100 puntos de 100 Bueno eso es todo Espero que os haya gustado el video Si queréis ver más videos como este Dale like Compártelo con tus amigos En todas las redes sociales Suscríbete Y dale click a la campanita Estoy seguro de que aquí Encontrarás más Mucho más En este canal Nos vemos en el próximo video La campanita La campanita La campanita En el próximo video Y dale like ¡Gracias! Si nos vemos en el próximo video Vamos a ver